Y nos vamos hasta Morelos, Zacatecas, mi compa Javier Bañuelos Carrillo ¡Ay, le ve el corrido de su apá! ¡Ay, ay, ay! Feliz y contento dijo adiós a su familia, a sus benditos hijos y a su esposa tan querida No tengan el pendiente, si acaso se me hace tarde, me encontraré ahí en muleros tomando con mi compadre Dijo tú que siempre andas conmigo, escucha bien lo que te digo, hoy no vas a acompañarme Eres mi único varón, y estarás cuando yo falte Tenía la razón de aquel mal presentimiento, la muerte con él tenía preparado un encuentro Solo unos minutos después de la medianoche, el a bordo de su carro se topa con otro coche Los dos carros chocaron de frente, y en el trágico accidente la muerte se hizo presente Y en el lugar de los hechos, Francisco Javier fallece Y ay, qué bonito retumbaba la banda cuando lo estaban velando tristemente ahí en su casa Asistieron amigos de todos lados, mucha gente de a caballo, lo que más le apasionaba Siempre portaba el sombrero, su gusto a los coleaderos En Hacienda Nueva quedaron recuerdos, pura gente de a caballo, qué chulada La canción, la feria de las flores, que vuelva a tocar la banda Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Camino al panteón cuando iban a sepultarlo Las morismas de la región lo iban escoltando El de un orido enfrente cabresteando Aquel caballo muy inquieto manoteaba si había quedado sin amor Cuando lo arrimaron a la caja relincho y se puso triste Y unas lágrimas rodaron Siempre que muere un ranchero Le llora a su fiel caballo Entre llantos y tristezas muy grande era el lamento Mas sin embargo la banda no paró ni un momento Presente sus hermanos, amigos y familiares Cucu y Juan Carlos Ortiz se despide su compadre Amigos tenía por donde quiera Tenía bonita manera para hacer las amistades Ser su amigo era un honor Porque no sabía rajarse 5 de octubre en el año 2009 Triste fecha inolvidable que recordarán por siempre Francisco Javier Bañuelos García El de Morelos, Zacatecas con San Juan está sonriente Y aunque aquí se encuentra ausente Siempre lo tendrán presente No se olvida a quien buena gente fue en vida Siempre está al pie del cañón con la familia El junior su gran varón A quien a cargo dejaste ¡No se olvida a quien buena gente! ¡Chistspide.com! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video